Hoy hemos vuelto a tener la misma decisión que ayer. El 90% de las escuelas han parado y han adherido y también el 90% de las familias o el 100% de las familias han parado y han adherido. A lo mejor la inasistencia no las cargaron porque los directivos también hicieron paro, porque tienen los mismos derechos que cualquier trabajador para hacer paro. Y no solo los directivos, también los supervisores estaban haciendo paro. Ellos tienen una mirada parcial de la realidad o tienen una mirada... ...o vivimos en otra provincia. Ayer cuando decían esto que vos decís, el 30%, no sé, parece que no veían ni por las ventanas de la Casa de Gobierno todos los que estábamos ahí. Y tampoco vieron que a la tarde San Rafael, luego de movilizarse acá, San Rafael se volvió a movilizar con los que no pudieron viajar y fueron 5.000. Y en Alvear fueron 3.000. Y en Malargue fueron 2.500 a la mañana. Si vos vas sumando, 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 no hemos movilizado en toda la provincia más de 30.000. Entonces, no sé cómo hacemos para movilizarnos y estar adentro de las escuelas. No hemos tenido ninguna convocatoria, porque ayer también salían en las redes que teníamos una reunión, no tuvimos ninguna convocatoria. La convocatoria es a través de la paritaria, mañana a las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.